muy buenas amigos pescadores bienvenidos a otro vídeo más hoy otro vídeo explicativo antes de que nos dejen salir a pescar que creo ya que este domingo podemos ir a pescar y puse una encuesta también en youtube y otra en instagram en la que ganó en youtube los subes duros y subes blandos curiosamente en instagram ganaron los yerbais entonces como ha habido ahí un poquito de contrapartida y ha habido más votos en la de subes duros vamos a hablar hoy de subes duros y subes blandos siempre de gran tamaño hoy vamos a hablar de gran tamaño que son los señuelos revelación de este último año muchísima gente ya lo está usando y ha sido un auténtico boom y la verdad es que están funcionando realmente bien en próximos vídeos ya intercalados con vídeos de pesca que ya digo que creo que este domingo ya podemos salir a pescar pues hablaré sobre los yerbais blandos y sobre los yerbais duros que también es un tema bastante interesante y ya sabéis que es uno de los señores más polivalentes que hay así que chicos ya sabéis antes de comentar con el vídeo o suscribir al canal activar la campanita para todas las notificaciones y por supuesto le dais un gran like a este vídeo vamos con el vídeo pues comenzando con el tema vamos a hablar sobre los swing by duros y los subes blandos vamos a comenzar con el tema del swing by duro creo que es una modalidad espectacular que todo el mundo que la prueba se engancha y tiene varias características que vamos a hablar en este vídeo bueno los que conocéis los subes duros sabéis que existen tres tipos sin king es un sin king el floating los sinking son los que más pesan y bajan mucho más rápido que los slow sinking que van bajando mucho más lento y los floating como su palabra lo dice flota son tres tipos de swing by que podemos usar para buscar los peces en diferentes capas de agua ahora veremos cómo y cuándo los usaremos como sabéis existe multitud de swing by duro en el mercado todos tienen sus características especiales y este pues es uno de los swing by que más está explotando el mercado ahora mismo que es el vídeo by 178 de la marca mollis existen diferentes colores y existen los dos tipos que hemos hablado antes existe floating y el low sinking al igual que cualquier otro swing by del mercado ya sabéis swing by de grandes tamaños existe en swing by tamaño 150 175 178 200 230 ya digo grandes tamaños para especies grandes bueno pues antes de nada vamos a comenzar por las épocas que creo que es una de las cosas más importantes que debemos de saber a la vamos a comenzar con el invierno ya sabéis las aguas bajan muchísimo de temperatura hay muchos embalses en que los peces se mantienen en la orilla pero hay otros que los peces bajan a una capa mucho más profunda en torno a 8 o 10 metros 12 metros y en ese momento tendremos que buscar esos peces con swing by sinking o slow sinking buscamos especies esas profundidades con ese tipo de swing by vale los lanzamos los dejamos bajar y comenzamos en una recogida lenta 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 y continua podemos realizar algunas paradas en el trayecto que vamos recogiendo el swing by ya os digo los peces están muy apáticos en esta fecha pero siempre hay algunos que los conseguimos activar y suben a invocar nuestro swing by es una pesca muy efectiva con estos grandes swing by ya que el pez en esta fecha al estar completamente parado no se desplaza para comer pequeñas cantidades sino que se desplaza pocas veces pero para comer bien para comer para meter bien de proteínas al cuerpo para aguantar todo el invierno ya os digo que en invierno últimamente aquí en extremadura por lo que sea será por la diferentes especies que están copando todos los embalses el tema de la paz está cambiando su comportamiento completamente y ahora pues se mantienen en las orillas durante todo el invierno le da igual la temperatura entonces también nos podemos buscar cerquita de la orilla en playas a media mañana que se caliente un poquito el agua o con este tipo de swing by usaremos su imagen low sinking y floating funciona muy bien ya os digo recogida continua podemos hacer alguna parada funciona realmente bien y le meten unos arreones o sea la caña tiembla es impresionante las picadas y eso creo que es lo que más engancha del tema del swing by la picada es una picada espectacular brutal y cuando la sentís en la caña no queréis más que tener y otra y otra y otra así que en invierno es una buena fecha para usar los subvenciones vamos con la primavera os hablo antes de la fresa como os hablé en el tema de los jeep siempre hablamos de la primavera antes de la fresa lo que viene siendo desde mediados de febrero hasta principios de abril es una fecha que los peces comen con muchísimas ganas es la mejor fecha para pescar los peces gordos todas las hembras también están cargadas de huevas están muy agresivas entonces es una fecha ideal para usar los subvenciones esta pesca es muy sencilla los peces ya están cerquita de la orilla ya están buscando sobregarse preparándose para el desove con lo cual es muy fácil pescarlos cerquita de la orilla con swing más grandes tiramos recogemos continuo siempre esta vez que a mí me gusta usarla muy lenta y yo digo podemos hacer pequeñas paradas le podemos dar pequeños golpecitos a la caña para activar un poco al pez para que el swing by tenga algunos movimientos erráticos que no realmente bien así que como digo es una de las fechas ideales para el tema del swing más bueno pues llegamos a verano es una fecha un poco complicada para este tema los peces ya les cuesta más comerse esos tamaños grandes de swing by que no digo que no se los como hay veces que sí entonces nos buscamos un poquito más profundo ya que con las temperaturas altas buscamos aguas un poquito más frías y ahí otra vez entran en juego los swing by sinking o slow sinking ya que llegamos a unas cápitas de agua un poquito más profundas que por ejemplo con un floating y es mucho más fácil localizar a esos grandes peces porque recordamos que lo buscamos con sus grandes son grandes peces es mucho más fácil localizarlo y que el boque nuestro señor y en este caso si podemos buscar estructuras de piedras o de árboles que estén ellos metidos en la sombra un poquito más profundo para evitar esos calores que tiene el verano pues será mucho más fácil tener vigadas y llegan en otoño una época muy muy buena en la que los peces comen muchísimo entonces el pez pasto forma otra vez parte de la dieta de la paz eso vuelve a funcionar muy muy bien y podemos volver a emplear el tema de los floating y de los low sinking ya que el pez se vuelve a rimar a las orillas y vuelve a comer muy agresivamente así que ya os digo que también es una gran época como veis las cuatro épocas son ideales para la pesca del swing unas mejores que otras pero al que le gusta realmente los invite la usa todo el año y antes de nada quería deciros que la pesca del swimmer es una pesca de muchísima paciencia cuando pescamos con swimmer no buscamos tener multitud de picadas no buscamos sacar muchísimos peces es una pesca que recompensa muy bien a la hora de darte tamaño de peces las bastante grandes pero tenemos pocas picadas a lo largo del día no quita que algún día tengas bastante picadas y los peces estén como locos comiéndoselo pero por regla general es una pesca de pocas picadas pues los swimmer no podemos usar tanto en el base como en río siempre tenemos que tener en cuenta la profundidad a la que vamos a trabajar y ahí ya decidiremos que su invite poner por ejemplo pantalos que tengan bastante profundidad pues podemos usar ya os digo su invite grandes en sinking que bajen bastante rápido al fondo pues low sinking que va a ser un poquito más un poquito más lento pero buscamos profundidades y lo dejamos bajar un tiempillo podemos buscar profundidades entre cinco o seis metros sin problemas ahora nos vamos a río pescamos con el pato tenemos profundidades de tres cuatro metros a sumo o podemos usar su invite floating y el low sinking siempre tiene que tener en cuenta nuestro entorno y en el sitio en el que estáis pescando para elegir el mejor su invite para pescar bueno pues ahora vamos a hablar de una de las cosas más importantes que tenemos a la hora de pescar con su imagen la caña tanto un casting como un spinning buscaremos cañas muy largas de siete con cinco en adelante y que sean bastante fuertes que lancen mínimo hasta tres otras ya que esto su invite pues pesan bastante por ejemplo este que os enseña de molly si no me equivoco pero que pesa 72 o 73 gramos que es bastante entonces con una caña heavy por ejemplo que te lanzan hasta dos onzas la gran mayoría de ellas 11 y media se nos puede quedar bastante corta y podemos llegar a romperla en un lante existen su invite de diferentes tipos hay su invite que llegan a medir hasta 23 centímetros que pesan una verdadera barbaridad y necesitamos cañas ideales para avanzarlas el tema de los carretes bueno pues yo recomiendo para pescar con spinning un carrete de gran capacidad de hilo como un 4.000 y en casting recomiendo carretes también un poquito más grandes para que entre bien de hilo y podamos hacer esos lances tan largos que realmente nos hacen falta para pescar con el swing by ya que es un señor que muchas veces nos lo persigue no lo persigue no lo persigue y no llegan a invocarlo porque se nos queda corto el lance llegamos a la orilla o llegamos al pato o llegamos al barco y el pez viene detrás y no ha dado tiempo a comérselo por eso es ideal lanzar todo lo largo que podamos para que el pez tenga tiempo para comerse y llegamos al tema de los hilos creo que es una de las cosas más importantes también a la hora de la pesca del swing by si vamos a pescar con trenzado vamos a elegir diámetros entre 0 18 y 0 25 depende del swing by que queramos usar o del sitio en el que vayamos a pescar no es lo mismo pescar en un embalse que solamente tiene cuatro piedras a pescar en un río que está lleno de ramas entonces necesitaremos más potencia hay mucha gente que no le gusta el trenzado entonces si vamos a usar fluorocarbono lo usaremos de grandes diámetros de 0 35 en adelante ya que ya os he dicho que pesan bastante los señuelos y podemos llegar a romper a la hora del lance bueno creo que más o menos el tema de los subes duros ha quedado un poquito claro cualquier duda que tengáis me lo ponéis en la cajita de comentarios y ahora vamos a hablar de otra de las grandes revelaciones del año pasado y del anterior que son los subes blancos ya os digo esto ha sido una gran revelación que han tenido estos señuelos también vamos a hablar de ellos en grandes tamaños de 6 pulgadas en adelante ya hablaremos el próximo vídeo de los subes blandos más pequeñitos y de cómo emplearlos en pantanos y en ríos como bien existen grandes marcas en el mercado os voy a enseñar algunas de ellas bueno pues aquí tenemos dos de los subes blandos más famosos que hay es el swing pas de gait en 6 con 8 y en 7 con 8 también tenemos por aquí el bar y quizá gran craft y el famoso sabonura de 7 pulgadas como veis son grandes tamaños ideales para pescar grandes peces es ideal para pescar grandes peces pero también le pican peces pequeños por ejemplo como éste hemos sacado peces de un kilo o un kilo 200 sin problema ninguno vale ya os digo que pican igual lo que pasa que están destinados para pescar un poquito de peces más grandes ya sabéis que esto también es ideal para la pesca del lucio ya lo hablaremos en próximos vídeos pero este tipo de swing by blandos también ideal para pescar del lucio al igual que los subes duros ideales bueno el tema de los subes blandos un poquito más complejo que el tema de los subes duros ya que existen diferentes modalidades y diferentes técnicas para usarlos podemos usar swing by sin plomar podemos usar swing by blandos con un anzuelo con tija plomada o podemos usar subes blandos grandes con una cabecita plomada si queremos llegar a más profundidad hoy realmente vamos a ver cómo se usan sin probar para ello vamos a comenzar por las épocas de nuevo invierno ya os he comentado en el tema de los subes duros la localización de los peces en invierno entonces con el tema de los subes blandos es muy parecida a la pesca pero un poquito más lenta y en recogida continua aquí no pararemos nunca el subes nunca lanzamos y recogemos ultra lento todo lo lento que podáis hasta que os aburráis recogiendo pues esa es la fórmula que tenemos que usar para la pesca del subes blandos el pez si tiene gana subirá a comérselo incluso se puede desplazar 10 metros que no hay problema si el pez se va a desplazar a por él pero tenemos que tener mucha paciencia es una pesca que es muy efectiva en aguas cristalinas ya que al ser señuelos muy voluminosos el pelo va a detectar muy bien por la visión y si un pez está a 8 metros y ve pasar un swing by a 2 metros de profundidad no va a tener ningún tipo de reparo en subir a comérselo si un pez 4 o 5 metros no tarda nada en recorrerlo muchas veces nos pensamos es que el pez está profundo y voy a pescar cerca de la superficie si el pez quiere comérselo va a subir no hay problema por eso digo que en invierno cuando los peces están profundos nos tenemos que colocar muy lejos de la orilla y en este caso si estamos pensando de barco de pato de buscar zonas profundas en los apostaderos de los peces de invierno si un pez está entre 8 y 12 metros pues no podemos colocarnos a esa profundidad tendremos que colocarnos a 20 metros para que cuando nosotros lanzemos nuestro swing by y pase a buena profundidad por los 10 metros el pez suba y se lo coma es un error que cometemos muchas personas entre ellos yo antes de conocer el tema del swing by me ponía en esas profundidades y realmente no le daba tiempo al pez a subirse lo a comer porque estamos pescando justo encima de ellos ya os digo que es un error muy común el pescar encima de los peces con este tipo de señuelos si estamos pescando de orilla lanzamos todo lo largo posible si estamos pescando de pato nos ha dejado todo lo posible de la orilla siempre pensando y viendo la sonda con cabeza y si estamos desde barco pues igual que deje para primavera la fecha que más me gusta peces gordos veces alimentándose a unos niveles espectaculares vamos a pescar más cerquita de la orilla los peces ya se están arrimando para solearse la fresa está casi casi a punto entonces es muy sencillo localizarlos ya os he dicho como los y más duros muy sencillo localizarlos en esta fecha está en la orilla otra cosa ya es los sitios de los embalses hay sitios más credenciosos y menos menos credenciosos están ahí intentamos no acercarnos demasiado ya que el pez nos puede llegar a ver en aguas cristalinas como por ejemplo orillano vacía sola en esta fecha están cristalinas si tú te acercas demasiado y vas con una ropa que sea demasiado visible te va a ver entonces no se va a comer tu swing by cuando venga recogiendo sin embargo desde barco desde pato se pesca diferente es desde la orilla hacia dentro del embalse intentaremos colocarnos lo más lejos posible en zonas de playa ya que son muy muy pandas necesitamos pescando zonita más de cortado de puntas interiores y demás pues intentaremos también pescarlo desde lejos para que el pez no detecte el engaño ya os digo que un pez dentro de su hábitat nos ve desde muchísimos metros y es lo que no queremos ya os digo pesca muy lenta intentamos mantener la distancia con el pez tanto de orilla de pato y de barco para que el pez no detecte nuestro engaño y tengamos esa picada bueno llegamos el verano esta época me la voy a saltar no usamos este tipo de swing by blandos tan grandes en estas fechas los peces prefieren comer swing by mucho más pequeñitos entonces hablaremos en próximos vídeos de ellos llegamos al otoño otra fecha impresionante los swing by blandos funcionan realmente misma dinámica que en primavera los peces están más cerquita de la orilla habrá momentos del día los que estén un poco más profundo nos alejamos si estamos pescando de barco de pato pescamos lentito pum pum y ya está o sea es la misma dinámica que primavera siempre pescando localizaciones que entendemos que hay pez lo que no nos vamos a poner a pescar en el fondo de una recula allí que allí no hay un pez vamos a intentar siempre buscar las localizaciones ideales del pez para tener las picadas con esto finalizamos el tema de las épocas y vamos a hablar del tema de las cañas que creo que es un punto indispensable a la hora de pescar con los super planos en mi caso en el caso de mi compañero jose usamos este tipo de señuelos con el pin usamos cañas muy largas de ocho pies a ser posible en medio heavy o heavy son señuelos que pesan es un mazacote de vinilo así y pesa bastante gramos entonces necesitamos una caña con acción para poderlo lanzar en caso de casting igual usamos cañas muy largas de acción medio heavy o heavy para poder lanzar todo lo lejos posible y que al perder tiempo a comerse el señor o carrete pues yo digo ideal en spinning un tamaño 4000 el entre bien de hilo ya vayamos a usar trenzado o fluorocarbono y en casting buscaremos unos carretes de radio 6 o 7 y ahí ya depende de la pericia del pescador de recoger un poquito más lento a la hora de usar estos señores bueno llegamos al tema del hilo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos en esta pesca y aquí sí que recomiendo 100% el uso de trenzado nosotros estamos usando el masaru jet de asari espectacular en un hilo de 12 hebras al cual le añadimos un bajo de 23 metros de fluorocarbono del fcx de 0 24 esa combinación es impresionante para clavar lejos no tenemos ningún problema no nos ha partido ninguna vez los peces se clavan muy bien tiene muchísima potencia el trenzado y a la vez usamos ese diámetro de 0 14 del trenzado que lo que nos facilita es muchísimo el lance junto con la caña larga hacemos unos lances realmente largos que es lo que nos interesa para esta pesca y para terminar vamos a ver el tema de los anzuelos sin probar tengo por aquí los anzuelos que nosotros usamos para los primer grandes que es los owner best son anzuelos muy grandes con muchísima barriga que lo que nos va a facilitar es la clavada tenemos un muellecito para enganchar el swing bike y nos quedaría así este concreto es un anzuelo berkeley y un salvo mula del 6 veis queda completamente escondido una de las cosas indispensables que debemos de llevar en nuestro bolso es un botecito de super club le echaremos un poquito en el muelle así nos durará muchísimo más el señor bueno pues eso ha sido todo chicos espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda a los que estoy iniciando en este tipo de técnicas tanto de swing más blando como de swing más duros son muy muy interesantes cualquier duda que tengáis me lo dejáis en la cajita de comentarios me mandáis eso o me mandaría un mensaje directo al instagram de bascacera lo dejo por aquí y nada chicos pronto volveré con vídeos de pesca ya nos dejarán salir así que ya sabéis como siempre digo nos vemos el próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.